¡Vamos! Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Señor, patria, tú tienes de oliva, de la paz, el ardán, el divino, que en el cielo tu eterno vestido por alrededor de Dios escribió. Mas si os hay un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, y en su patria querida del cielo, un soldado en cada hijo te dio. ¡Mexicanos al grito de guerra! Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Patria, patria, tus hijos te juran, exhalar en tu sana su aliento, si el clarín con su bélico acento, es amor aliviar con valor. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria. Un sepulcro para ellos de olor, un sepulcro para ellos de olor. ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡El acero a prestad y al vidrón! Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México!